En vacaciones los más afortunados escapan unos días, y cada vez sois más los que optáis por un país exótico. Los paisajes, las costumbres, la alimentación, hay muchas cosas que nos atraen de estos grandes viajes pero para poder disfrutar plenamente de ellos, hay una serie de factores y precauciones que tenemos que tener en cuenta. Preparar la maleta, renovar visados, asegurarte una buena guía, son algunos de los preparativos que encaramos con más ganas pero, ¿qué pasa con, nuestra salud? Cuando estamos lejos de casa es más importante que nunca cuidarse, y prevenir posibles sustos que nos fastidien las vacaciones. Prepárate para el viaje. Antes de comenzar la aventura hay una serie de cosas que puedes hacer desde tu ciudad, y que te ayudarán a asegurarte un buen viaje, piensa en las vacunas con antelación. Consulta cuáles son las vacunas necesarias en el país en el que visites, enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla, no son comunes en nuestro país pero puedes encontrarlas en algunos de los destinos vacacionales más comunes. Preparo un buen botiquín. Lo primero es lo primero. No olvides un buen repelente de mosquitos especialmente indicado para este tipo de viajes, una crema post picaduras, analgésicos, antihistamínicos, antibióticos, antiespasmódicos y antidiarréicos, para que los platos exóticos no te juegen una mala pasada. Por último yodo, gasas y tiritas. Ir preparada ya es un gran paso de prevención, el neceser, tenemos que proteger la piel con un buen fotoprotector y un aftersand, debes mantener la piel lo más sana posible ya que de este modo debes mantener tu piel lo más sana posible ya que de este modo evitaremos que las agresiones externas se compliquen más de lo deseado. Comienza el viaje. Si nos esperan largas horas de avión, tenemos que tener en cuenta que debemos de realizar unos ejercicios de prevención para evitar el síndrome del turista, piernas cansadas, tobillos hinchados. Para evitarlo, recuerda levantarte cada dos horas, beber agua y preparar tu circulación antes con un drenante. Una vez allí, tomar probióticos cada mañana te ayudará a proteger tu flora intestinal y reforzarla. Cosas a tener en cuenta durante el viaje Cuidado con comer cosas crudas, en algunos países este tipo de alimentos están llenos de bacterias. Infórmate antes, intenta siempre beber agua embotellada. Pela la fruta. Después del agotador de un buen masaje de piernas con una crema efecto frío te ayudará a que descansen mejor, ya que estén como nuevas al día siguiente. Y ahora, vuelta a la rutina una vez que volvemos de un viaje de estas características, es normal, que a la habitual depresión post vacacional se le sume el cansancio y el desequilibrio horario. Para volver a rutina de la manera más saludable necesitamos llevar una dieta detox que nos ayude a limpiar el organismo. Para ello, los productos como el zumo de aloe vera nos pueden ser de gran utilidad. Si el cambio horario y el famoso jet lag, te impiden un descanso adecuado, los productos como la melatonina o, los relajantes te pueden ayudar a regular la tensión y el sueño, y así recuperarte más rápidamente. Gracias. 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 Gracias.